Después de 14 años de suspender operaciones a nivel general, la marca mexicana de aviación regresa a Nuevo Laredo. La nueva aerolínea mexicana de aviación, que recién inició operaciones y que es administrada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Defensa Nacional, volará a Nuevo Laredo a partir de este día 3 de febrero. El primer vuelo estaba programado para el día 6 de febrero, pero anticiparon los tiempos y la operación dará inicio el sábado 3, explicó Raúl Llamas Cervantes del Aerocluster de Tamaulipas. De acuerdo a la explicación, el vuelo saldrá del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hará escala en Ciudad Victoria y continuará a Nuevo Laredo, donde aterrizará a las 13.10 horas, saliendo de regreso a la capital tamaulipeca a las 13.25. El vuelo será terciado y estará operando los días martes, jueves y sábado. De esta manera, así quedará el calendario de operaciones aéreas en esta frontera. Viva Aerobús solo vuela dos días a la semana, miércoles y sábado por la mañana en vuelo directo desde el AIFA. Mexicana de Aviación inicia su operación el próximo sábado con tres días a la semana, martes, jueves y sábado, a las 13 horas, con vuelo procedente del AIFA y escala en Ciudad Victoria. Finalmente, Aeroméxico mantiene su frecuencia siete días a la semana, procedente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con horario en la tarde-noche a las 18.17. Para LíderWeb, informó César Cruz.